¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de Almanejo? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que hoy tenemos el Mazda 3 Skyactiv en su versión Touring Sport porque no tiene baúl, bueno, no tiene cola, entonces no es sedán, es versión Sport así que vamos a conocerlo, vamos al manejo Lo primero que tengo para decirles es que el Mazda 3 Skyactiv llega en el 2014, exactamente en octubre y en su versión Prime llega por un precio de 46 millones de pesos que era realmente muy competitivo inclusive era más económico que los All New que estaban sobre 52 millones de pesos la versión más equipada que era la Grand Touring Sport costaba 75 millones de pesos para la época obviamente estos carros hoy en día valen muchísimo más dinero sin embargo hay que decir que este vehículo llegó con un motor 2.0 litros obviamente totalmente atmosférico, 4 cilindros en línea que producía 155 caballos de potencia y 200 Nm torque anclado a una caja maravillosa de 6 marchas adelante y debo decir maravillosa porque literalmente la caja Skyactiv lo que puede hacer que no hacen el resto de cajas es que puede hacer rebajes y no es una ZF y realmente eso se agradece sobre todo para manejo de carretera este vehículo era un símbolo obviamente de la marca y llegó en tres equipamientos el Prime que era el más pelado sin embargo ya tenía 6 servas, control electrónico de estabilidad, tracción, ABS, CBD y toda su seguridad adentro después este que era la versión Touring que ya traía varios alimentos como tenía sensores de luces, sensores de lluvia ya traía exploradoras, también tenía la cojinería en cuero, la pantalla que ya era grande, el Prime era un radio chiquitico y le faltaba realmente para hacer el Grand Touring le faltaba el control crucero, el tema del sunroof y las luces que eran totalmente en Zenón en esa época estos vehículos podemos decir que siempre han sido muy queridos porque es un carro familiar por naturaleza sin embargo no es el carro más grande atrás y hay que decirlo los Mazda 3 literalmente siempre fueron criticados porque su cabina no es tan grande y más bien es pequeña en la parte posterior y la diferencia entre un Sedan y un Sport en el baúl es de apenas 100 litros que realmente digamos que no se justificaría digamos por diseño comprar un Sedan si a uno le gusta la versión Hatchback o Sport en este caso este vehículo además de que era de carácter bien familiar tenemos para decir que su equipamiento era muy interesante como les decía tiene una pantalla en la que podíamos manejar absolutamente toda la configuración del vehículo desde la parte baja de la consola o era pantalla táctil si estábamos totalmente detenidos su suspensión muy buena, su dirección excelente y el chasis debo decir que es bastante bueno hay mucha gente que dice que estos vehículos no frenan o que frenan más o menos a mí siempre me pareció que frenan bastante bien, bastante recto sobre todo pero siempre se sacrificaba mucho las pastillas traseras y fue uno de los fallos recurrentes que la gente empezó a mencionar conforme sacaban los vehículos a los mantenimientos preventivos unas pastillas de esas podían durar entre 20 mil y 30 mil kilómetros obviamente eso con el tiempo se fue corrigiendo digamos que eso fue para la primera serie este vehículo es 2016 y digamos que ya tiene corregido eso aún conserva sus pastillas totalmente originales, sus llantas originales porque tiene apenas 154 mil kilómetros dentro de sus fallos recurrentes encontramos que no hay muchos y ustedes van a decir que de pronto no les ha pasado y en efecto al parecer las fallas de este vehículo suelen ser después de los 100 mil kilómetros o 120 mil kilómetros cuando han sido mencionadas por sus propietarios la primera que encontramos es que tiene fugas en la junta del cárter eso es una falla normal, le puede pasar a cualquier vehículo y obviamente es un tema de desgaste otra, la bobina de encendido puede fallar y simplemente hay que reemplazarla también encontramos que la válvula de GR al igual que sus bujías tienden a tener mucho carboncillo, se ensucian demasiado fácil y eso claramente es cuestión del tema del mismo combustible cuando se enciende ahora bien, hay que decir una cosa, este carro tiene una relación de compresión bastante alta y en teoría debería usar combustible extra pero la marca y sus expertos de marca siempre han dicho que ellos permiten y avalan el uso de combustible corriente ¿por qué? porque al ser un vehículo que tiene inyección directa esta cámara la pueden enfriar muchísimo más con el inyector que bota el combustible justo cuando hay la detonación eso permite claramente que se enfríe un poco más la mezcla y bajar entre comillas su relación de compresión otro de sus fallos recurrentes encontramos que muchas veces se descarga muy rápido la pila del control y esto pues claramente hace parte de la vida útil de la pila del control simplemente tenemos que acercar la llave al botón de encendido y el carro va a encender pero obviamente hay que tener ese reemplazo de la batería que estamos usando ahora bien, hay que decir que sí, es carro muy bueno, es un carro muy confiable y mucha gente habla que su consumo de combustible no es el mejor en mi concepto eso es un carro que hace 45 kilómetros por galón en Bogotá y hasta 55, 60 en carretera la verdad en mi concepto es muy económico y es de los carros más confiables que podemos encontrar hoy en el mercado del usado su precio comercial está sobre los 55 a 60 millones de pesos actualmente en el mercado digamos que es un precio razonable por un vehículo familiar y realmente de muy buen diseño así que nos vemos en un siguiente capítulo y no nos olviden vernos los domingos 8 pm de la noche en al manejo en vivo un abrazo para todos ustedes chao chao